¡Uuuu! También las luces LED, quinta LED, más o menos como hace una semana, pero ustedes no la han visto Miren cómo se ve de bonito abajo de la cama y de la pieza De verdad que se ve bonito Bueno, no me enredo más y tampoco largo más esto Tengo mucha hambre, así que vamos a ver qué nos muestra el filtro de Instagram Que sería la primera comida de hoy ¡Woo! Bueno, yo estoy aquí con el filtro de Instagram activado, así que vamos a ver cuál será la primera ¡Hielo! Esto es automático, ustedes vieron que estaba con la mano aquí y aparte de esto, así que me tocó hielo Bueno, qué mejor manera que partir el día Comiendo hielo Tengo mucha hambre, así que vamos a probar el primer bocado Bueno, obviamente no se puede mascar, pero Listo Tres minutos grabando Lo voy a probar y quiero ver en cámara rápida, pero En disolver un hielo de este poste en la boca Me tardó como unos dos minutos más o menos estando sin la boca Bueno, estaba rico Tampoco Obviamente el hielo no te alimenta nada, es como tomar agua ¿Qué pasó? Oh, qué esposo Bueno, para quedar satisfecho voy a comer el otro hielo Bueno, ya que el hielo no lo alimentó prácticamente nada Vamos a ver el filtro de nuevo y vamos a ver si nos toca algo bueno Ya listo que estoy con el filtro, ojalá que sea algo bueno Hoy te mereces comer Pan solo ¡Loco! Bueno, hay que hacerle caso al filtro porque eso es el video, así que vamos a tener que comer pan solo Bueno, a ver, creo que no sé si me acuerdo si hay pan, pero la casa de un chileno tiene que tener pan, así que vamos a ver si hay pan Sí, queda pancito Pero está más duro Bueno, el filtro nos decía un pan solo, así que vamos a tener que comer pan solo Ya, a comer pancito Está más o menos duro y aparte tengo bracket, entonces no puedo hacer mucha fuerza para darme con esto Está rico, está aceptable Bueno, después de haberse comido el pan, la verdad, es un pan sencillo, no tenía tanto sabor Pero nada, ya son las 12 de la tarde, así que para mí esta hora es como de almorzar Así que ojalá que el siguiente filtro sea tipo de algún como alimento para quedarte lleno de almuerzo Ojalá que salga así ¡Vamos! Bueno, ojalá que sea algo bueno para comer así de almuerzo ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy mereces comer a tu ex Pero si no he tenido ni polola ¡Ya, por favor! Que salga algo bueno, que salga algo bueno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hielo de nuevo! Ya, vamos, 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 que salga algo bueno, que salga algo bueno ¿Cómo que a tu ex de nuevo, no? Por favor, por favor, que salga algo bueno, que salga algo bueno, por favor Tengo hambre ¡Empanada! Es buena almuerzo igual Buena empanadita de queso o de pino ¡Empanada, entonces! Bueno, salió la empanadita, así que voy a ir a comprar una Y ojalá que haya, no sé dónde voy a encontrar Ahí les cuento ¡Ah, listo, amigos! Me costó encontrarlo, no había ningún negocio abierto Y aparte los negocios que estaban abiertos no vendían empanadas Pero, logré por fin encontrar una empanadita Y había solo de pino, pero es una empanada, así que cuenta Tengo muchísima hambre, se me está cayendo en la cámara Muchísima hambre, así que esto lo voy a comer con ganas Son ahora mismo las 12.40 de la tarde Ya, para mí, ahora de almorzar Así que, a comer esta empanadita de pino ¡Mmm! ¡Qué cruzito! Bueno, ya queda el último trozo de la empanadita El último cachito, estaba muy rico Así que vamos a disfrutar esta última ¡Muy rico! Bueno, después de haber comido la empanada Ahora mismo dan ganas de un postre Vi en el filtro ahí, aparecía de repente helado Así que ojalá es que me aparezca helado Es cosa de suerte nomás Para poder comer un postrecito después de la empanada Que estaba muy rica, así que vamos a ver si nos sale helado Vamos a ver, a la primera, a la primera A la primera, vamos a ver Helado, 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 por favor ¡Cochayuyo! ¡No! Y ahora sí, segunda oportunidad Vamos, vamos, vamos Helado, 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 por favor Hielo ¿El hielo helado? No, pero ya, tercera oportunidad Helado, helado, por favor, por favor, por favor Y ahora no para, ¿qué onda que está bajando? Por favor, que ahora sí que sí salga helado Vamos, vamos, vamos A tu ex Vamos, 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 helado, por favor, helado, helado Dale Dale, última y si no hay helado me voy Por fin, por fin Por fin, loco, por fin Un rico postrecito Ahora, ¿se imaginan que esto no es helado y es una sopa de hace una semana? O sea, imposible que sea sopa porque está en el congelador abajo Así que, heladito Listo, vamos a servirlo en un vasito y voy por arriba y me lo como Listo, por fin salió un postrecito rico, un helado Así que vamos a disfrutar esto Mmm, qué rico postre Obviamente en el filtro sale un helado en cono Pero ahí no especifica si hay un helado en cono Si hay un helado de a palo Si hay un helado de esto y todo otro Salía helado Y esto, ¿qué? Es helado Esto no queda absolutamente nada de helado Así que, ¿está rico? Un buen postrecito Bueno, amigos Ya han pasado casi seis horas desde que grabé el helado O sea que no he comido desde la una Sí, de ahí que no como Me entró hambre, así que dije Si estoy haciendo este reto, tengo que hacer la cosa con Ahora se destina a bajar el lonto Todo el día en mi pieza ¿Qué pasó? Ahora venía a despertar Bueno, entonces como me dio hambre Tengo que usar el filtro para ver qué puedo comer Así que vamos a ver qué sale Bueno, ya tengo aquí el filtro Vamos a ver qué sale, qué sale Torta ¿Qué? Buena lección Hace un poquito de hambre Algo dulce, algo rico así Tortita Muy bien Bueno, al igual que me pasó con la empanada Voy a tener que ir a comprar una tortita Un pedacito de tortita chiquitito Vamos a ver si encuentro ¿Listo, amigos? Acá traigo, espérense que se me cae Ah, ahí está Ya, aquí traje la tortita Miren, es un pedazo de tortita Tengo mucha hambre, así que a comer A comer No se ha dicho nada A comer, a comer O sea, no se diga nada más A comer Vamos a comer esta tortita Sí, lo voy a comer aquí mismo Porque para qué pasarlo en platito Si ya está adentro de algo Que lo resiste para comer ¿Cierto? Para qué gastar platito Miren qué rico Y el sabor lúcuma parece Con chocolate y manjar Y puros sabores que a mí me gustan Así que listo Vamos a comer Qué bueno que a la primera Me salió torta Qué mejor Oye, hace un calor afuera Llegué súper cansado Dale, vamos a comer El primer trocito de torta Mmmmm Mmmmm Qué rico que está Mmmmm Ay, de verdad Qué rica que está Lo que miren Puro manjar Esto, esto otro Crema Mmmmm Exquisito Se pasó Bueno amigo Muy riquísima la torta Ya llevo en la mitad Y yo creo que Más a la tarde Cuando salga de noche Voy a hacer una más Usando el filtro Para ver qué voy a comer A esa hora Lo que me salga a la primera Lo voy a hacer Así que voy a terminar Esta tortita Y nos vemos En el último Bueno, bueno Ya son más o menos Ya casi las nueve De la noche Ya prácticamente Se ha hecho de noche Así que vamos a ver El ult Así que vamos a ver La última comida De hoy Dale, ya tenemos El filtro Vamos a ver Qué comida nos sale Vamos a ver Que salga algo bueno Y no para Dale, ya tengo el filtro Ojalá que salga algo bueno Última cosa Que vamos a comer Dale Chocolate Chocolate Sí Está bien Miren, van a ser las nueve Así que igual No hay tanta hambre Así que dale Voy a comprar chocolate Bueno amigos Acabo de llegar Del negocio Y ya tenemos La última comidita O más que nada No nos tocó como comida Sino que algo Para comer ahí Entre medio Chocolate Aquí tenemos Golden Nude Así que vamos a comer La última cosa Que hay que comer Así que vamos a comer Chocolate Chocolate por último Vamos a abrir acá ¿Te acuerdas las tabletas Del Willy Wonka? Ah, de chocolate Listo Acá tenemos La tableta de chocolate Obviamente no me lo voy a comer Todo Uh, acá está Hoy hace tiempo Que no comía chocolate En realidad O sea, en el sentido De comer una Como tener esto así Y sacar así Chocolate Uh, qué loco Dale, vamos a sacar Dos pedacitos Dos pedacitos Se leen los medios No importa Vamos a comer La mitad Vamos a partir La otra mitad Porque estoy Con bracket Así que no puedo Morder el chocolate Tan fuerte Así que vamos a ver Última comidita del día O que ustedes ya saben Vamos Tengo que esperar Que se derrita un poquito Porque no puedo morder Tan duro los brackets Mmm Rico ¿Estáis seguro Que no queréis invertir? Bien, gracias Última que vamos a comer Mmm Muy, muy rico De verdad Estaba todo bien Esto salió mejor De lo que lo esperaba Salieron cosas fáciles Nos salieron cosas así Como tipo Cosas que hay que ir a comprar Y hacer estas cosas O sea, obviamente Voy a comprar Pero cosas simples No tan caras tampoco Aparte me alimenté Súper bien Y todo Así que súper bien Súper bien Salió súper, súper, súper bien Bueno amigos Muchísimas gracias Por ver el video hasta aquí Y nos vemos en el próximo video Adiós Woo